¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Como habéis visto a lo mejor en las stories estas que cuelgo aquí en YouTube o en mi Instagram ya me hice con la moneda de 30 euros de todos los años de plata que emite la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre este año dedicado al Camino de Santiago pasamos a enseñarosla, la analizamos y la vemos y si queréis os enseño también las de otros años que tengo, ¿de acuerdo? ¡Vamos a ello! Pero, bueno, pues aquí tengo este bonito álbum de monedas con el lancero ibérico donde tengo todas las colecciones de, a ver si las puedo así centrar de Juan Carlos I, ¿de acuerdo? Todas las pesetas de Juan Carlos I, mirad, desde 1975, ¿de acuerdo? Tengo todos los años, 1980, todas en calidad sin circular quizá más adelante en otro momento las enseñe con detenimiento porque hay monedas muy muy chulas el 86, el año de mi nacimiento, aquí lo tenéis el de 200 pesetas, el de 100 pesetas y el de una peseta los demás pues imagino, mirad, 1997, 1998, 90, 91 dirás, pero no os ibas a enseñar la moneda de 30 euros, Pablo pero es que para llegar a ellas tenemos que pasar por estas preciosas monedas de 200 pesetas, de 1996, de 1997 esta de 10 pesetas de Velázquez muy muy chulas bueno, ya en otro episodio podemos ir año a año o las enseño todas de golpe, que si no nos vamos a eternizar mirad, esta sí que os la enseñé en alguna ocasión el error que le falta a la I, vamos a darle zoom para que veáis bien Castilla, León, es la I y por si acaso aquí siempre hay que fijarse si han frotado hasta desgastarla I, por así decirlo porque esta moneda como podéis ver es cara, 72 euros no sé, poca broma la podéis encontrar quizá en algún sitio más barata y también la podéis encontrar en algún otro sitio más cara y esta es zona donde quería yo llegar así que a ver que volvemos a darle un poco de zoom o no, a ver cómo lo hacemos son monedas, empezamos por las de 2.000 pesetas 1.994, 95, 96, 97 1 por año, de acuerdo, 98, 99, 2.000 y 2.002, no sé por qué lo colocas y 2.003, 2.004 12 euros de Isabel la Católica que imagino que será 2.000, ah no, 2.004 también 2.004 emitirían 2 2.005, 2.006, 2.007, 2.008 al jugar es que va a ser más bonito verlo por este lado que yo creo que están los motivos y así podemos ver, mira, aquí ya pasamos de 2.000 pesetas a 12 euros Felipe y Leticia, esta era de 2004 12 euros, 12 euros, 12 euros el Tratado de Roma, el famoso Tratado de Roma que también se emitió una conmemorativa de 2 euros con el 50 años del Tratado de Roma en 2007, correcto esta que está aquí estuvo al Colón, el Quijote, 12 euros y aquí de 12 euros pasamos a 20 euros, de acuerdo en qué año se pasaron a 20 euros, en 2011 hace algo más de 10 años, aquí esta de campeones del mundo ¿vale? del mundial 20 euros, 20 euros, volvemos a 12 euros de repente ah, no, es que las tengo colocadas al revés, perdón son 2009, 2011, 2010 y 2011, claro que es que van así, en ese sentido, no es que volvamos y aquí ya pasaríamos de 20 euros solo hubo un par de ediciones de 20 euros pasamos a 30, aquí dijeron déjate de tonterías, hay que colgarlas a 30 estas monedas veis que todas estas ya, bueno todas las anteriores también las tengo sin circular dentro del sobrecito donde vienen de la real casa de la moneda 30 euros, 30 euros esta del greco también 30 euros 30 euros, ya son todas 30 euros, de acuerdo y esta es la primera esta de aquí, que es de 2014 en la que aparece Felipe VI en la cara de la moneda, de acuerdo en las otras aparecía en alguna junto a su padre no, siempre salía o Juan Carlos I o Juan Carlos y Sofía, de hecho tenemos esta también a ver si sale en cámara para intentar mover el álbum que esto ya pesó un muerto esta de 30 euros de 2015 sale Leticia y Felipe o sea, que salga Felipe solo solo hay esta de aquí luego ya sale Leticia y Felipe Leticia y Felipe Leticia y Felipe hasta esta que vuelva a salir solo Felipe que es la primera versión a color donde colorearon el escudo de armas de la familia real vale, con el toison de oro coloreado y luego aquí tenemos unas muy curiosas porque sale Felipe VI y Leonor a Leonor la metieron en esta moneda por eso también es chula esta de 2018 2019 2020 2021 que es la de este año que estas pasamos a verlas ahora mismo en la de la infanta Leonor es como que ya ha heredado ella un poco el puesto de princesa de Asturias y de ahí pues eso el escudo de Asturias con la bandera de España también a color ya todos los años ya les han puesto algo de color esta que es la primera moneda de encima que le metieron un código QR un código BIDI de los 200 años del Museo del Prado con las meninas de Vázquez esta que es muy simbólica que es la del año pasado la de los aplausos a todo el sector no solo biosanitario sino a todos los que estuvieron trabajando durante la pandemia vale desde agricultores conductores etcétera 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 no solo biosanitarios y la de este año que les voy a enseñar un poquito más de cerca para que la veáis bien y la podáis disfrutar que es esta de aquí que el año saco veo son los años en los que el domingo es cuando cae el San Santiago por así decirlo el santo de Santiago se cae en domingo se considera año saco veo y esta vez el año saco veo es 21-22 son monedas de 30 euros de canto liso con plata de ley 925 la marca de ceca como podéis ver el bastón del peregrino y a color este motivo de esta peregrina caminando hacia la catedral de Santiago yo hace unos años hice el camino de Santiago con unos amigos luego lo volví a realizar el camino del norte junto con mi mujer y es una experiencia muy muy recomendable donde conoces a mucha gente por el camino disfrutas de la naturaleza la gastronomía y hablas mucho por el camino reflexionas si te conoces a ti mismo en la cara tenemos a Felipe VI y a la reina Leticia España una flor de lis 2021 y bueno la verdad es que a mi el motivo me gusta mucho el color el dibujo etc hay mucha gente que se queja diciendo que la mano de la peregrina que no le falta razón parece que la ha dibujado un niño pero bueno y luego aquí en el holograma tenemos un montón de imágenes tenemos la flecha que se ve ahora que son las típicas flechas que te vas encontrando en los sitios del camino como ese de ahí está la concha que no deja de ser una representación de que todos los caminos acaban en el mismo sitio y el 2021 creo que tiene tres hologramas entonces creo que tenía un cuarto fíjate esta es la tecnología quiere meter ya tantas cosas o sea también tiene la marca de CKLM coronada que la acabo de ver así que cuatro imágenes no está nada mal muy muy chula han hecho un millón de monedas un millón es la tirada así que bueno la podéis conseguir en el banco de España si la vais la pedís os la canjean por 30 euros en vuestro banco si la solicitáis los bancos las pueden solicitar os las traen también al mismo precio 30 euros ni un euro más y luego en tiendas de numismática y filatélica y coleccionismo pues siempre sacan algo de beneficio lógicamente por hacer ellos el trámite de pedirlas llevarlas a la tienda y venderlas algo tienen que ganar así que las venden desde 32 a 35 euros aproximadamente por si queréis haceros con una yo siempre las suelo pedir en el banco y siempre pido varias para regalar porque siempre las suelen sacar antes de navidades así que es muy buen regalo y ya está todo hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que le dejéis un like al vídeo y me comentéis abajo que os ha parecido suscribíos al canal y nos vemos en el siguiente vídeo sed muy felices hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.